¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime, dile mío, ¿qué ha conformado? ¿Sentist me protegido? ¿O buen dinero, acaso? No te lo reprocho, esto es un lamento Oto con mis ojos, mirando he ojo realos Si eres adulto, casi maduro, te estás engañando Tú eres una twenty-nuse, tú eres una tuna Pero no es nada único, tú eres un rato Todo el que te dijo, todo se ha quedado, hay locura de juventud Todo el que te dijo, todo lo ha quejado, hay locura de juventud Dime amigo mío, ten ya consolado, sentíte protegido, sentíte acompañado No quedó ni en brocho, esto es un aumento Otros han cruzado, han mirado, ojos cerrados, ya no estamos casi, más duro te estás acercando Dura ya todo, lucha perdida, entiana de lado, menos problemas, camas, ya siempre, todo arreglado Todo posible, todos venidos, tú te estás malo Todo el que te dijo, todo se ha quedado, hay locura de juventud Todo el que te dijo, todo lo ha quedado, hay locura de juventud